En este móvil, pero también en Mendoza, está el fiscal general de la provincia hablando después del incidente, el intento de asesinar a una fiscal. Ella alcanza a correrse y el hombre sale corriendo, lo reducen, pero él antes toma del cuello a una pasante que estaba observando el juicio oral y bueno, resultó ella con una lesión en el cuello. La está examinando el cuerpo médico forense a ver si... La pasante. La pasante, la pasante. No, la fiscal está bien, ella con posterioridad, de manera casi concomitante a esto, ella tenía entre sus prendas un gas pimienta y le arrojó gas pimienta en el rostro a esta persona que la agredió. ¿Cómo ingresó un arma blanca a ese lugar, fiscal? ¿Cómo ingresó un arma blanca y si era una chuza? Bueno, sí, era una chuza. Suponemos que se les ha pasado, ha habido algún... De alguna manera la ha ingresado a la sala de audiencias. Eso es algo que está en investigación. ¿Cómo es el alma fuerte, digamos, de este preso? ¿Cuántos controles pasa desde allá hasta acá? Él venía e ingresan los presos que vienen de alma fuerte, ingresan por el estrada, por el edificio de estrada y por el túnel. El ducto de traslado. Se supone que ahí los revisan totalmente. Bueno, puede pasar esto. Los protocolos de seguridad habrá que analizar cada uno de nosotros. ¿Pero no puede pasar, procurador? ¿No puede pasar de ninguna manera esto? Bueno, obviamente no puede pasar. ¿Puede tener un cómplice de personal interno? Se está investigando todo, absolutamente todo. Es más, la doctora Ríos no ha venido a hablar porque ella es víctima y le hemos pedido que no hable porque ha declarado, ha declarado la otra chica que resultó lesionada. De manera tal que vamos a examinar absolutamente todo, vamos a investigar. ¿Se van a reunir los jueces el día jueves, procurador? Bueno, no lo sé. Si se van a reunir nosotros, vamos a hacer esta semana con seguridad una reunión. Voy a hablar con el presidente de la Corte y con el director del Instituto Penitenciario por ahí para retocar un poco algún protocolo que esté. Cada edificio tiene su protocolo de seguridad. Nosotros tenemos un protocolo distinto para el edificio del Ministerio Público. La Corte tiene otro para este edificio porque cumplen funciones distintas y tiene una logística distinta. En medio de la investigación, si es necesario generar un sumario, lo vamos a hacer, no tengan dudas. ¿Algún tipo de amenaza previa ante la fiscal? Perdón, no ha habido ninguna, no tengo conocimiento que existió ningún tipo de amenaza. El hombre dijo que se iba a sacar una campera, uno de ellos. ¿Libera el momento del ataque? Sí, porque adentro de la sala de debates permanecen sin esposas. ¿Y la sala de debate lo que estaba haciendo? ¿Dijo que se iba a sacar la campera y qué pasó? Bueno, aparentemente, cuando ha atinado a sacarse la campera, después ha aparecido inmediatamente el cuchillo. ¿Dijo algo, decía algo el agresor? No dijo nada, se lanzó sobre la fiscal directamente. ¿Cuánto estuvo de la fiscal? ¿A cuánto estuvo de la fiscal? ¿Alcanzó apoyar el arma? No, no alcanzó porque ella se hizo para atrás. En el momento que le arrojó, le arrojó lo que sería una apuñalada a la altura del cuello y ella alcanzó a hacerse para atrás. ¿Y a cuánto quedó de la fiscal el arma? Bueno, ese detalle no lo conozco. ¿Hay detector de metales en esta sala de audiencia? Mire, ustedes pueden comprobar que hay detectores de metales. Ahora, no sé si abajo hay detectores de metales. La verdad es que... ¿A la entrada de la sala hay detectores de metales? No, no, estimo que no. Estimo que no. ¿Cómo se encuentra la fiscal en este momento? Cualquier persona que viene a una audiencia pública aquí tiene un detector de metales. ¿Ese es en Estrada no para los presos? Desconozco esto. Yo creo que es algo que voy a averiguar con el director del Instituto Penitenciario, porque depende de penitenciaría y ellos tienen su propio protocolo de seguridad. Nosotros sí tenemos para ingresar al edificio nuestro y la corte también acá, pero para el público. ¿Quién responsable sería un jefe de penitenciaría? ¿Quién es responsable de la seguridad de esa persona que sale de alma fuerte y llega acá? Bueno, el personal penitenciario es el que lleva la custodia de todos los internos. ¿Y el jefe de seguridad depende de ellos, digamos? Hay un jefe de seguridad de acá que pertenece a la policía. Nosotros tenemos un jefe de seguridad nuestro en el edificio que trabaja conjuntamente con el jefe de seguridad de acá, pero penitenciaría tiene parámetros distintos y autoridades distintas. ¿Cómo está la fiscal? Perdón, perdón. ¿Más de uno de los heridos? No, no, no. Uno solo. Te están viendo qué tipo de lesión tiene en el cuello la otra chica. No, 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 no. Es una pasante. Una chica estudiante que estaba observando un juicio. Ahí está la palabra del procurador de la provincia de Mendoza. El hecho es gravísimo. El detenido, que ya tenía una condena perpetua por un homicidio en 2015, lo estaban juzgando por el asesinato, junto a otros dos internos reclusos, por el asesinato de otro recluso. O sea, habían matado a alguien dentro de la cárcel, entre tres personas. Y eso era lo que los estaba llevando a este juicio. O sea, una persona que ya ha matado en varias oportunidades, tiene condena a perpetua y que hace cualquier cosa. El tema es los controles, qué pasa, cómo revisan y qué seguridad. Aparentemente, después volveremos con Ale Constanzo, la fiscal, cuando se le tira encima, la fiscal se ve que tuvo reflejos rápidos, tenía un gas pimienta y le arrojó gas pimienta. Pero eso fue producto de la rapidez de la fiscal, no porque alguien o porque el sistema o la sala esté preparada para este tipo de personas que ya mataron en distintas oportunidades. Ya vamos a volver, vamos a...